Gracias a Dios ha estado muy bien la venta, no han bajado las ventas. La verdad pues sí te cansan lo de cubrebocas, pero son medidas para la seguridad de nosotros mismos y de los demás. Lo tenemos que usar y nos tenemos que acostumbrar a usarlo. Pues que se sigan cuidando y que aquí los esperamos para atenderlos y que le echen ganas y que se laven las manos. Estamos en una situación muy duro y como cristianos que somos, pues nos duele de todo corazón de esas gente que están sufriendo, nuestros hermanos que sufren. Pero entre nosotros pues estamos aquí trabajando para que se haga la voluntad de mi padre, orando, pidiendo para que nos ayude a que no nos contagionen y que venga personas que no estén contagiadas. Que sean conscientes de que ellos si vienen pero que se reencierren para que no estén haciendo más contagios ante ese problema. Pues las ventas han estado bien. O sea, sí bajaron y poco, porque la gente ya ganó conciencia de... O sea, ya no está haciendo compras de pánico, vaya. Ya está consciente de que tienen que hacer las compras por semana y el mercado por lógico está más tranquilón y nosotros también. Y estamos respetando las normas de higiene, pero también los invitamos a que ellos también hagan su parte y nosotros ponemos la mía. O sea, siempre, siempre la sana distancia para poder que esto se termine más rápido y disque volver a la normalidad, que ya no va a ser la misma, pero ya vamos a poder estar un poquito más libres.